Hoy día se sabe que Gendron está bajo vigilancia para evitar que se suicide. También se supo que ya había sido reportado a la policía hace un año, cuando uno cumplía la mayoría de edad por hacer amenazas en su escuela. Entonces, por ser menor, fue referido a recibir atención por problemas de salud mental. Yo digo, primero, la enfermedad mental es algo que tenemos que mejorar. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos los recursos para hacerlo. Y además de eso, el odio que hay en alguna gente, por raza, por su religión, por ser inmigrantes. Hoy lunes crece la expectativa ante la comparecencia del sospechoso frente a los tribunales a primeras horas del martes, ya que muchos se preguntan las razones por las que transmitió tan terrible acto en vivo por una red social. Eso es increíble. Y con las redes sociales tenemos que trabajar mejor con ellos.